Literal esto se está convirtiendo un polvorín en Oriente Medio. Nos preocupa que Grupo Bajo las Ordenes comience en una serie de actos que se encuentra de nuestro propio personal. Los nuestros, estamos tomando todas las medidas para asegurar su defensa y si fuera necesario responder decididamente. No es lo que buscamos, no es lo que queremos, pero estamos preparados si es lo que eligen hacer. Esto que escucharon, eran las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken en respuesta a los grupos al margen de la ley que han realizado numerosas acciones en contra de las bases militares de los Estados Unidos en Siria. Así como también se refería a las posibles acciones de grupos con afines al país persa de tomar este tipo de decisiones contra la flota del norte aparcada en el Mediterráneo, Blinken amenaza con que las fuerzas norteamericanas responderán de manera decidida a las agresiones, declaraciones que fueron entregadas a través del medio Accidental Face Nation. Pero escuchen bien amigos de Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora, el ministro de la Energía de Israel, Israel Gatz, ha dicho recientemente y algunos lo han tomado como declaraciones a las que se debe de tomar la mayor importancia, sobre todo en el contexto del conflicto entre el Grupo Hamas y el Ejercito de Israel. El funcionario ha expresado que la lucha de su país contra el Grupo Palestino Hamas se está convirtiendo en parte de una situación global con el Islam radical y que debe de equipararse a una tercera guerra mundial, según Gatz. Nuestras acciones contra Hamas son sólo una parte de una lucha más amplia. Y ésta no es sólo nuestra guerra. El Islam radical también plantea una amenaza dentro de Europa, en varias comunidades radicales, enfatizó Gatz. También expresó comprensión por el compromiso de Estados Unidos y Europa con este problema. Sin embargo, el ministro destacó la posición única de Israel en este conflicto. A pesar del apoyo de las potencias mundiales, sólo Israel participa en un combate real contra Hamas. Tomamos decisiones solos y actuamos de acuerdo con nuestros intereses y seguridad, concluyó Gatz su discurso. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado este martes que una victoria de Hamas significaría una derrota para todos y que, en ese caso, la civilización estaría en peligro. Aquí hay una batalla entre el eje del mal, liderado por Irán, Jezalá, Hamas y los hutíes, en Yemen, que luchan por devolver a Oriente Medio a la Edad Media. Hay un eje del mundo libre que quiere llevar al mundo al progreso y la prosperidad, aseveró Netanyahu en una rueda de prensa con el presidente francés, Emmanuel Macron. En este contexto, el líder del Ejecutivo aseguró que el actual conflicto con Hamas es un test para la civilización y Occidente. Si jamás sale victorioso, perderemos todos. Todos estaremos bajo peligro, dijo Netanyahu, que agregó que, por tanto, se trata de una batalla en la que no sólo lucha Israel, sino que también afecta a Europa y a Estados Unidos y jamás pierde. Entonces las fuerzas de civilización ganan. Debemos conseguir una victoria decisiva contra Hamas, sintetizó. En cuanto al movimiento militarizado libanés Hezbollah, que ha intensificado los enfrentamientos esporádicos con las tropas israelíes en las zonas fronterizas, el primer ministro israelí cree que cometería un error si acaba sumándose al conflicto de forma significativa. Tendremos que actuar contra ellos y la devastación contra Hezbollah será inimaginable. Así que espero que escuchen tu advertencia, la de Francia, nuestra advertencia, la advertencia de Estados Unidos. De no hacerlo. Pero si no lo hacen, sufrirán consecuencias horribles, remarcó. Por su parte, Macron hizo hincapié en la necesidad de evitar que el conflicto entre Israel y Hamas se agudice más y traiga consigo la conflagración de toda la región. Advierto aquí a Hezbollah, al régimen iraní, a los hutíes en Yemen y a todas las facciones que avanzan a Israel en la región que no corran el riesgo imprudente de abrir nuevos frentes, señaló. En cuanto al inicio de la operación terrestre de la CFDI de Israel que busca eliminar a las facciones del grupo Hamas en Gaza, sorprende las declaraciones entregadas por el portavoz de la defensa de los Estados Unidos y Juan Corby en las últimas horas. Lo que puedo decirles es que hay algunos militares relevantes con experiencia. El tipo de experiencia que es apropiada para el tipo de operaciones que Israel está llevando a cabo y puede llevar a cabo en el futuro. Para ir allí y compartir algunas perspectivas desde su propia experiencia y hacen preguntas difíciles, esas mismas preguntas difíciles que nos hemos estado haciendo a nuestros homólogos israelíes desde el principio. Un alto mando de Hamas afirmó que los combatientes palestinos no dejarán en paz a Israel hasta que el pueblo palestino logre su seguridad y soberanía. El jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, Hamas, Ismail Aniyye, dejó claro en un comunicado emitido este martes la disposición de los combatientes palestinos de mantenerse en la lucha contra las fuerzas del ocupante régimen de Israel y destruir sus bastiones. No importa cuánto tiempo, los israelíes no disfrutarán de seguridad hasta que nuestro pueblo y nuestros niños disfruten de seguridad, libertad y soberanía sobre nuestra tierra bendita, prometió el dirigente de Hamas. Aludió asimismo a los que está cometiendo Israel en la franja de Gaza desde el 7 de octubre. Vamos a avanzar con más noticias sobre Israel y el conflicto con Hamas. El gobierno de Netanyahu le ha lanzado un mensaje directo a Rusia que ha afirmado recientemente que el sistema político está descontento y decepcionado ante las reacciones de los funcionarios del país ante la guerra con Hamas. Han informado los funcionarios en Jerusalén que el comportamiento ruso y las declaraciones contra Israel no corresponden a la gravedad de la situación en la que se encuentra que es un estado de guerra. De otro lado Israel también argumenta que existe una brecha significativa entre las declaraciones del presidente Putin a favor del derecho de Israel a defenderse y las iniciativas rusas para condenar al pueblo de Israel. En las instituciones internacionales, las condenas evitan condenar al grupo Hamas, dice Israel y pretenden forzar un alto al fuego dicen desde Tel Aviv. Giramos la información para el Mar Negro. Un caza ruso Sub-27 impidió que dos bombarderos estratégicos estadounidenses B-1B violan este martes el espacio aéreo de Rusia cuando sobrevolaban el Mar Báltico, informa el Ministerio Ruso de Defensa. Al acercarse el caza ruso, los bombarderos estratégicos extranjeros dieron media vuelta, alejándose de la frontera estatal de la Federación Rusa, reza el comunicado del organismo militar. Las unidades de combate de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, VKS, recibieron un nuevo lote de cazas U-35S. El traslado de los vehículos de combate se realizó desde la línea de producción de la planta de aviación de Kounsov-Molsk de Lamur que lleva el nombre de U-A-Gagarin, K-N-A-A-Z. La peculiaridad de estos cazas es la instalación en ellos de radares N-035 IRB-C de alta energía. Este sistema está creado sobre la base de antenas pasivas en fase PAA y, aunque en términos de inmunidad al ruido es inferior a los radares AFAR estadounidenses AMBARRA-APG, la potencia del magnetrón de microondas del IRB-C alcanza 20 kilovatios. Esto permite al caza detectar objetos como el F-16 a una distancia de hasta 320 kilómetros. Además, el radar puede rastrear objetivos que se mueven a velocidades de hasta 5.500 kilómetros por hora. El nuevo suministro de aviones de combate se ha convertido en una parte importante del programa de modernización y renovación de la flota de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. El ejército también encargó recientemente un lote de su-34M cazabombarderos polivalentes capaces de atacar objetivos terrestres y realizar combates aéreos de largo alcance. El ejército ucraniano debe avanzar ya sea un kilómetro o 500 metros, pero avanzar cada día, inidicó el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en su canal de Telegram. Según el mandatario, Kiev necesita cada día resultados para motivar el apoyo que reciben por parte de sus aliados occidentales. Además, aseguró que la semana que viene ofrecerá más oportunidades para Ucrania, sin entrar en detalles. El anuncio se produjo pocos días después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, señalara que la contraofensiva ucraniana ha fracasado por completo, ya que las tropas rusas están mejorando su posición en casi toda la zona de la Operación Militar Especial. Por su parte, el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, admitió en una reciente entrevista con el medio ucraniska Pravda que las tropas ucranianas no simplemente están retrasadas en su plan de la contraofensiva, sino que se han salido fuera del cronograma. El presidente de Colombia, Gustavo Petrou, ya se encuentra en China, a propósito de su primera visita oficial a ese país, donde sostendrá un encuentro con su par Xi Jinping para abordar temas comerciales, económicos y de infraestructura, entre los que se encuentra la construcción del Metro de Bogotá. En varios aspectos, fuera de la importancia que obviamente tiene China en el orden mundial, y la buena relación que tiene que construir Colombia alrededor de un mundo cada vez más multipolar. A su llegada, desde el Aeropuerto Internacional de Pekín, el mandatario se refirió a la buena relación que debe construir Colombia alrededor de un mundo cada vez más multipolar. Pero en medio de eso y en forma concreta, el déficit comercial de la balanza de Colombia, en general, se debe a un déficit con China. Así que superar ese déficit sería una de las mejores políticas económicas que se pudiera hacer en el país. El presidente fue recibido con calle de honor por las delegaciones de alto nivel de China y Colombia, dirigidas por los embajadores Sujín Yan y Sergio Cabrera. En segundo lugar, tenemos, gracias a una muy mala política de endeudamiento en la época del COVID, un sobreendeudamiento que podría mejorarse si se mejora el perfil de la deuda en términos de tiempos para el pago. Tenemos una deuda de corto plazo que prácticamente está abogando las finanzas en estos tres años. Petro dijo que en la discusión que tendrá en el país asiático sobre la iniciativa de la franja y la ruta, Colombia tenía un capítulo especial, debido a que posee salidas al Pacífico y al Atlántico. Y que si se pone como una deuda de largo plazo, podría disminuir esas afogias que hoy tiene el presupuesto nacional. Y en tercer lugar, indudablemente, hay un tema a discutir. Que aquí, en la República Popular China, se llama la ruta y la franja de la seda. Tiene sus más y sus menos. Es una política de construcción de infraestructuras en todo el mundo. Eso nos hace prácticamente un puente del comercio mundial, aseveró. Pero que en el caso colombiano tiene un capítulo especial y es el vínculo entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Pocos países lo tenemos. Y eso nos hace prácticamente un puente del comercio mundial. Que más que un puente podría ser una oportunidad para Colombia. En términos del desarrollo de la infraestructura férrea, que hoy es vital. Por otro lado, consideró que el encuentro es una oportunidad en términos del desarrollo de la infraestructura férrea. Colombia cometió un enorme error al destruir sus ferrocarriles. Y al pasarse a formas tecnológicas muchísimo más caras e ineficientes. De al mismo modo, estimó que su país cometió un error al destruir su infraestructura de ferrocarriles. Y pasarse a formas tecnológicas más caras e ineficientes. Y en esa medida, relanzar la red ferroviaria nacional tiene un sentido hoy, si la miramos como el puente comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Deuda con China. El mandatario aseguró que el déficit comercial en la balanza de Colombia se debe a un déficit de intercambio con China, por lo que superarlo sería una de las mejores políticas económicas que se pudiera hacer en el país. Aseveró que también existe un sobreendeudamiento que podría mejorarse si se establecen otros tiempos para el pago de esos compromisos. Dijo que la deuda de corto plazo con el país asiático, adquirida en el contexto del COVID-19, prácticamente está ahogando las finanzas en estos tres años. Por lo que plantó que si se llevara a largo plazo serviría para disminuir las afugias que tiene el presupuesto nacional. Se espera que ambos mandatarios se reúnan en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, donde Petro será recibido con honores militares por su homólogo chino, el próximo miércoles. Se prevé que ambos presidentes conversen sobre un plan para el crecimiento de las relaciones bilaterales en la nueva era y consignen documentos de cooperación, según la página web de la Presidencia de Colombia. De igual forma, como ya había adelantado Petro, se tiene previsto que ambos conversen sobre la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico y sobre la construcción del Metro de Bogotá.